¡Qué bueno que llegaste! ¡Ahora sí, ya podemos comenzar! Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston, yo soy Chad y esta vez estrenamos esta serie que se llama AstroDogs Un jueguito, muchachos, de avioncillos, de ir pasando ahí por esos círculos que vemos destruir cosas, destruir ahí, este, ondillas de otras naves y la onda todo con perritos como protagonistas, muchachos, ¿qué más podemos pedir? Es un guiño muy, muy tosco a Star Fox, muchachos, pero como con más movimiento, ¿saben? Como con más cosilla, a ver, ¿qué? ¿qué? A ver, con este disparamos, ya está, muchachos Aparte como que más flow, muchachos, no sé si se dan cuenta pero estamos como un mood así bien tranqui, tronco, así como que ¿Qué onda, muchachos? Relájate y ponte a dispararle a estas cosas que me parece son gatos o algo así, ¿no? Perros y gatos, muchachos, perros y gatos Ahí tenemos nuestras armitas de un lado Ahí tenemos a nuestras... ¡Ah, chinga! Creo que no agarré esa madre Quién sabe, algo huele como a... ¿Qué decía ahí? Ay, güey, no sé qué decía ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Oh, demonios! Sí, entonces, este jueguillo como que sí tiene una gran, gran inspiración de Star Fox, muchachos Obviamente, el primer jueguillo que yo vi que andaba así cañoncísimo en el Super Nintendo, que tenía muchas cosas especiales, muchas cosas Luego echó... ¡Ay, vete, vete! ¡Ey! ¡Eso! No sé para qué demonios sirva, pero ahí está ¡Ah, pirense, pirense! ¡Muchachos! ¡Andamos tranquilos! ¿Dónde quedó la musiquita así toda? ¡Relax! ¡Demonios! ¡Ya me estresé! ¡Ya me estresé! A ver, por el hijo de los madre ¡Una bomba! ¡No tengo energía! Pero sí... ¡Uy, güey! ¿Por qué se volteó? ¿Por qué te volteaste, muchacho? Cambiaste perspectiva muy rápido ¡Eso! ¡Andamos matando todo, muchachos! ¡Todo lo que se mueva, demonios! ¡Cómo no! ¡Oh, shit! ¿Dónde está? ¿Qué dice? ¡Ready! ¡Ok, deflect! ¡Ah, perfecto! ¡Ah, sí! ¡Ya vi, ya vi! Lo practiqué en el entrenamiento y yo todo, güey, aquí, muchachos ¡Uy! ¡Sáquese! ¡Sáquese, muchacho! ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¡Por favor, dime! ¡Dime mis stats! Es que aquí no tengo equipo, muchachos Star Fox ¿Lo planteé tenerlo en el canal, muchachos? Pero les diré Es un muy complicado, o sea Dejen... ¡No! O sea, sí me lo rifo, ¿no? No me malinterpreten de que digan ¡Ah, este güey ya está chillando como loca! ¿No? ¡No, no! Pero, lo que sí, este, pasa Es que se alenta un buen, muchachos O sea, y eso... O sea, digamos que el juego sigue ahí, ¿no? El juego ahí anda bien feliz de la vida Pero yo lo veo en cámara lenta, el carnal, ¿no? Eso sucedía desde el Super Nintendo Yo lo recuerdo, muchachos Eso sucedía desde ahí Así es que tampoco es excusa, ¿verdad? ¡Opa! Eso A ver, chéquense, chéquense Ahorita que haya muchos Espérate, espérate No, espérate, pero... Pero quédense, chingaderas Oh, de manera es que quiero enseñarles algo Quiero enseñarles algo bonito Espérate, ven aquí Espérate, vámonos para arriba Perfecto ¡Ay, hijo de su madre! Esto está muy... Se está poniendo muy locochón Les decía entonces En Star Fox Se ponía lentón, muchachos Apenas había muchos Este... Enemigos en pantalla Y de repente ¡Bum! Ya no sabía ni por dónde Llegaban los chingadazos A ver, ¿qué onda? Proteger a mi compañía Decía el perrino ¡Aja! ¡Aja la baraja! ¡Oh! ¡Eres malo tú! ¡Oye! ¡Puerco asqueroso del mal! ¡Opa! Ahí les va, muchachos Es lo que les decía ¡Eso, mira! ¡Uuuh! ¿Qué dijiste, papi? ¿Qué dijiste? ¡Demonios! ¿Vieron cómo le hice, muchachos? ¡Pincha ahí! Genialidad, demonios Tengo que reflejar todos sus ataques ¡Opa! Eso, ya vieron ¡Opa! Y eso me sube un... Creo, creo O me subía... ¡Ay, hijo de tu madre! O me subía Alguna especie de... De... Estata ahí Aguas, 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 aguas Que no sé qué son esas cosas ¡Qué miedo! Rómpele los motores Rómpele los motores Es que es igualito, muchachos Star Fox Creo que voy a hablar más de Star Fox Al menos en este episodio Que... Del juego, muchachos Que de verdad está muy bonito Tiene muchos colores Sí lo pueden observar ¡Eh, eh! Aquí es un tiro por... ¡Ah, la madre! Me acaba de golpear ¡No! ¡Ay, güey! ¡Oh, oh! ¡Shit, muchachos! Espérense, espérense ¡Ahora sí! ¡Ta, ta, ta, cha, cha! ¡Cha, cha, cha! Se me acabó bien rápido ¡Qué tranza! Espérate ¡Ey, ey, ey! Aguado ¿Dónde más le tengo que dar? ¡Arriba! ¡Oh, sí! Me hubieran dicho desde antes Yo aquí dando vueltas A lo güey, demonios Eso, ahí está, ahí está Aquí también, aquí también Aquí también le duele Ahí se le ve Se le ve rojito Se le ve rojito Eso Aguado, ahorita no hagas specials Mi chavo Como que no tenemos mucho Según destruir enemigos Es lo que te da el power Eso ¿Ya vieron? ¡Opa! Eso, tenemos un poquitito Nada más Un poquito ¡Ya le rompimos esa! ¡Vamos a darle! ¡Uey! ¡Je, je, je! Esto no ha terminado Es otro perrito Es otro perrito El que anda frío y frío De esos ¿Cómo se llaman esos perros? La verdad a mí no me gustan Esos chingados perros Pero los tienen ahí Como que la bandita ricachona Ahí como que los cargan Como esos de Paris Hilton Muchachos Esos perros vallos Son los malandros De esta ocasión Mira, yo soy un dogo normal ¡Mission complete! Y entonces ¿Cuántos golpes dimos? 160 Y obtuvimos Una caquita B ¿Cómo chingados, no? Caquita B Eso significa Que es lo mejor de la vida Es el primer El primer Maldito este nivel Y ya lo estoy calabaceando De antología, muchachos A ver, vamos a ver Vamos a ver Tenemos 180 Morlacotes ¿No? O algo así Espérate No tenemos nada ¿Dónde está la tiendita? Ustedes son mis compas Mira qué buena onda Wofford ¿Qué? Ok Muchos satélites Que estamos mandando Hacia la ciudad del hambre Hunger City Esto será catastrófico Combo Vamos a encontrar Una manera De Detenerlos Yo conozco Una Pequeña Usual Recomendación Destruyámoslos A todos Está re loca Las chihuahuas A ver Aquí es A ver Garage Ok No No, pues aquí no era Muchachos Pero bueno Vayamos al siguiente nivel Y ahí vemos Qué rayos Podemos hacer ¿No? Ya Momentito Nos encontramos Esta Esta maquinita Muchachos Que cuesta 100 Morlacos Tenemos 160 Muchachos El dinero Nos quema Las manos Hay que sacar algo Hay que sacar algo Quiero comprar uno ¿Por qué no me dieron chance? Espérate Ahí está Ahí está Muchachos Perfecto ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir? Es una maquinita ahí Bonita ¿Qué es eso? Unos chetitos ¿Qué rayos? Eh No sé qué demonios pasó Muchachos Pero Tenemos que ir A un A un nuevo Un nuevo nivel Muchachos Hay que vean Qué onda Aquí me metí Como una especie de tienda De la cual nos Ah ya vi Cómo salir Vámonos De una vez Al siguiente nivelito El satélite Vamos Cómo no Allá vamos Combo Aquí andamos Tranquilamente Mira qué estilacho Vieron esos lentes Demonios Nunca en la vida Me voy a ver así De cool Lo siento Que comience la misión Ahora Dice el perrito Vámonos Yo confío en ti Perrin Ahora Destruir satélite Les digo Que se pone así La cancioncita Acá bien Lo cochón Bien Kawai Muchachos Demonios No pensé Que andaría así Los azules No se pueden romper Al menos Ya lo intenté Les decía entonces Que en esta onda De Star Fox Muchachos Este Ya lo tendremos En el canal A ver Se los prometo Tendremos ahí En el canalillo Para que tampoco Nos quedemos con ganas Es un juego El cual No acabé Ya saben Que es una tradición En el canal Estar Teniendo Acabando juegos De la infancia Ay hijo de tu madre Se me concretó Chingón Así que lo tendremos aquí Es complicado Les digo Que está Está muy cañón O sea No es onda Del juego No es onda De la consola No es onda De nada Simplemente Es eso Es eso De que el maldito Ay hijo de tu madre Esa cosa Estaba bien peligrosa Sino que esa madre O sea Imagínense El juego Necesitaba tener Una especie De chip Integrado Al Verte Ya ve un cañonazo Al mismo cartucho O sea Realmente Se necesitaba eso Porque si no El juego No funcionaba Porque Vámonos Déjame destruir Estos cabrones Que andan muy chistositos ¿No? Vale 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 Y entonces Ay wey Me voy a morir Me voy a morir Rápido Dispara algo Holy shitballs Aguado 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 Oh No No Me destruyeron Tan cañón Que me dejaron ahí Me dejaron ahí Perda Que feo se siente Que te matas Mira nada más El perrito Andaba dando vueltas El cabrón Aguado Demonios Me agarraron Hablando así Como pinche Perico Carajo Pero bueno Esta vez No les voy a perdonar Hijos de su madre No les voy a perdonar Que me hayan matado Estoy reflejando Todos sus malditos Ataques Perros Es que hace rato Si me comí un chingo Entonces Maldita sea Tienes que regresar Este pedo Entonces muchachos Resulta Que el cartucho O sea La idea Era muy buena La idea Era perfecta Para un juego El problema Es que estaba Muy pesado Como que las ideas De Nintendo Estaban más grandes Que sus cartuchos Ya les había comentado Antes que en el Mario Super Mario World 2 El de Yoshi's Island No es cierto No es cierto En el En el Mario 1 Muchachos Querían meter a Yoshi Desde ese momento Imagínense Imagínense No sácate Esto de tu madre Si me alcanzaste a pegar Desde ahí Querían meter a Yoshi Muchachos Pero pues obviamente No le permitía La tecnología A la madre Del lugar De ese tiempo No le permitía Tener nada Muchachos Espérate Espérate Que aquí Aquí hay mucho golpe Aquí hay mucha destrucción Demonios Se la regresé Con un maestro Se la regresé Con un maestro Hasta las bombas Son igualitas A la de Star Fox Entonces Las ideas Como que no cabían Esos cartuchitos Muchachos Ni modo de decirles A ver Shigeru Por favor Te encargo Que tus ideas Sán más chiquitas Gracias Por favor Un party de parito Yo voy pegándola Todo No Se me agarró Bien feo Hijo de tu madre Esto no va a ser Nada fácil Muchachos Esto va a estar Pero del asco Pobre perrito Te he decepcionado No des tantas vueltas Te vas a marear Ahí está Entonces muchachos Avancé un chingo Pero a la madre A la madre Es que también Tengo que esquivar Estas madres Porque un chingadaso De estos Te rompe hasta La existencia El cabrón ¡Wow! Disparando ¿Cómo no? A ver qué es esto Muchachos Demonios Unos cohetones Locochones Oh shit Es que esto está Está pelado Yo pensé que era un día De campo esta madre Pero no ¡No! Ahí hay algo Ahí hay algo Déjame llegar Déjame llegar ¡Oh yes! Yes Tenemos un poquito De sangrita ¡Vámonos! Para arriba Oh demonios Les comentaba Lo de los cartuchos Muchachos Demonios Es que si me quitó Un buen Güey Es que también Vengan a tirar paro Mijos También usted ¡A la madre! ¡Oh! ¡Oh! Shit! Pasé Pasé Me dio madreado Pero pasé Ay 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 ¡Acelerale mi hijo! ¡Uy! Creo que si me la quité Sin que me pegaran Eso Hecho 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 Oh 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 Por aquí Por aquí Eso ¡Uh! Casi Casi quedaba ahí Muchachos Ahí está Espérense Muchachos Déjenme Me concentro Déjenme Yo pensé que esto iba a estar Más tranquilo Si por eso No pasé Star Fox Según porque iba a estar pelado Y ahora resulta Que me meto En este desmadre Muchachos Aquí la onda Es reflejarle Sus malditos poderes Dar vueltas A lo imbécil No importa No importa Muchachos No importa Lo logramos Creo No tenemos otra Otra opción ¡Ataquen! ¡Ataquen! Reporte No tenemos más unidades Señor ¿Qué? Eso es como un biche Jojosky ¿No? Malamute Algo así ¿Estás hablando en serio? Ok Ya más refuerzos De la madre nodriza La madre nodriza Ya se fue Señor ¿Qué? Oh Shitballs Ok ¡Oh! ¡Wey! ¿Qué pasa? Oh Oh demonios Oh demonios Oh yeah Oh yeah Ahí lo tenemos Si es Oh hijo de su madre ¡Ah! ¡Ay wey! Les digo que está pelado esto Yo pensé que estábamos aquí Tranquilos Muchachos Tirando la gafa ¿No? ¿Peró cuál? Nada 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 Nos dijeron A ver muchacho A ver muchachos Pon atención Deja de estar hablando De otros juegos A los cuales No nos importa en este momento Yo sé que le quitamos Toda la esencia de ese juego para ser el de nuestro, pero me da, me da, fíjense, me da, me da este gusto, ¿saben por qué? porque no había visto, bueno a lo mejor había un chingo y no, yo no me entero pero al menos yo no había topado otros juegos igual, si parecidón así es que, para mí, está bien está muy bien, está tranquilo ¡uh! ¡qué bombota le metí! ¡ay! ya nada más como pinche tenis, caramba, le estoy regresando todo como Nadal, carajo vámonos, vámonos, ahí va todo ahí va, ahí va, oh ah, ese entró sabroso, no no, por favor, es lo último es lo último que tengo, es lo último que tengo ¡oh! ¡oh! ¿y a qué horas veo que lo mato? porque me estoy a punto de morir no tenía mucha vida, no tenía mucha vida y estos cabrones no me dan, estos carnales no me, a ver, espérame, déjame detener el tiempo tu, 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 no, tu, 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 tu no le doy a nada, ¡oh! es que mis, ¡oh! mis disparos los agarra ¡oh! eso Los agarran los, los Pues estas madres que están disparando Oh shit, oh shit muchachos No sé si le estoy dando la verdad Que pinche miedo ¡Sí! Vamos a darle ¡Oh yeah! ¡Oh mi bomba también! ¡Cómo no! ¡Oh mi bomba también! ¡Cómo no! ¡Ah perro del mal! O sea tenía que abrir tu ¡Oh no! ¿Están mal? ¿Están dementes acaso? Oh shitballs Oh shitballs, de repente O sea, eso fue nada más una Un pequeñito, una pequeñita muestra Con razón yo decía Si lo de arriba es su sangre ya valió Madre, entonces no le bajamos Pero nada, según ¿A qué chingado le tendré que dar? Mira porque estos, a ver ahí A ver, no, no, no Estos son iguales, son iguales, no, este tal Mal idea, mal idea, no me he pegado pero mal idea Ahí está ¿Qué? ¿Use el ultra instinto? Sí, espérate, espérate, ahí viene el rotador Ahí viene el rotador ¡Ropop! ¡Ropop! ¡Oh! ¡Oh! Creo que no me dio ¡Oh shitballs! ¡Uy güey! Andó un pinche rebotando todo Muchachos, suena a la hojalata Nada más ahí chocando como locos ¡Oh shit! ¡Ahí está su carita! ¡Ahí está su carita! Dijo en su madre Es que anda por todos lados ese carnal ¡Demonios! ¡Oh diablos! ¡Oh diablos! ¡Oh muestra la carita muchacho! ¡Muestra la face! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Hijo de tu madre! A ver, ¿le podré disparar? Con esto ya llené un bueno De power, digo A ver ¡Hijo de tu madre! Ahí venían los cohetes ¡Ahí venían los cohetes! Tengo un pinche... Nada de vida muchachos Tengo tres pesos de vida ¿Dónde le recargo? Hago una recarguita de veinte ¡Demonios! Porque me voy a morir Y no quiero ver eso No quiero ver eso tan... Aquí ya que llevo tanto tiempo Peleando ¡Demonios! Es el primer jefe Bueno Segundo ¿Dónde ya nos enfrentamos A una ahorita? ¡Hijo de tu madre! ¡Ando dando la vuelta! ¡Para usar el tiempo! ¡Chachachacha! ¡Ay! ¡Oh! Eso ¡Ay wey! Están acabados Astroperros Dice Astrotox Aquí viene el rotador A ver La verdad es que Este no se detiene ¿Wey? Ya le intenté... Ahí está Ahí le colé una ¡Le colé una! ¡Oh ya se enojó! ¡Ya se enojó! ¡Oh, shit! ¡Hay otro! ¡Colada! ¡Colada, papi! ¡Yau! ¡Eso! ¡Oh, no! ¡No! ¡Me confié! ¡No! Perrito Siento que cada vez te decepciono más Perdóname Pero sigamos siendo amigos ¡Please! ¡Vámonos! Tenemos otra oportunidad Muchachos Lo malo de esto, ¿saben qué? Tuve que repetir Todo el maldito nivel Todo el maldito nivel No tengo miedo de que siquiera me toquen ahorita Muchachos Así que eso está muy cañón, está cañoncísimo Pero bueno, al menos ahorita sí se hizo Presente el carnal Pero al principio no le había Bajado nada y ahorita ahí está Dando la cara como todo nombrecito ¡Ay, güey! Ya valió madre Ya valió madre Es que no le... Ya vi que por la Parte de atrás algunas son naranjas ¿Verdad? Otras no Otras andan dispare y dispare Como locos Pero Porque sí, como que Hasta que le rompí sus... Sus... Ay, güey, guardias Fue cuando se tranquilizó Está cochinado Mira, ahí está Ahí está justamente lo que decía ¡Ay! ¡Ay, burbuca y me mata esa madre! ¡Pum! ¡Sácalaca! ¡Fum! ¡Sácalaca! ¡Doble! ¡Cómo no! ¡Triple! ¡Demonios! ¡Para eso las tengo! ¡Demonios! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hijo de tu madre! ¡Ah! ¡Si ya lo maté! ¡No tiene vida el cabrón! ¡Ay! ¡Wey! ¿Pero qué quieres de mí, cochinada? ¿Qué quieres de mí? Estoy a punto de morir Dice... ¡Ja! Me dice el perrito No, apunta con cuidado Con cuidadito No quiero que te estés... ¡Ay! No seas... Me voy a morir Me voy a morir Apunta con cuidadito Dice el hijo de tu madre Pues es que tú no estás ahí, mijo Tú no estás ahí ¡Ah! 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 Si pierdo voy a llorar Si pierdo voy a llorar Pero como una magdalena A ver Ahí está ¡No! 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 ¡Maldita! ¡Se los dije! Ahí estamos otra vez Muchachos La última vez nos fue del asco Le pedí perdón a todos Porque esto sí está cañón Ya vimos más o menos Cómo está la onda, muchachos Ya vimos más o menos Cómo está la onda Ya sacamos conclusiones El chiste es matar a ese güey Es que está muy cabrón Está haciendo que Se me madre todo, muchachos Todo lo madreable Ahí está Ya le chingamos una Le chingamos otra Ahí está otra Ahí está el otro Ahí está el otro Ahí está el otro Eso Ya tiene que abrir su Asquerosa cara Perdón, perdón, perdón No es cierto, muchachos No es cierto Oh, shit Es que Quitamos que... Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Ahí está el muchacho Ahí está el muchacho Ahí está el muchacho Aguántala ahí Eso Eso Sonríe para la cámara Sonríe para la cámara Muchachos Sonríe Otro, otro, otro Otro, sí le entra Entra, otro, entra, otro Entra, otro ¡Ay, güey! Espérate No te cabrones, hijo Los dos estamos ahí Tú me disparas Yo te disparo ¿Tú qué creías Que era así de sencillo? No, chavo Estás mal Estás mal Yo pensé que le había bajado Mucho más, eh Pero no, al parecer Ni mal Vámonos, vámonos Ya no veo Piezas naranjitas, muchachos Ustedes ven Ah, ya vi una Ya vi una Uy, güey Uy, güey Aquí, aquí la esquivación Esto... Ah, la madre Aguado Rápido ¡Ah, no seas imbécil! ¡Bum! ¡Bum! ¡Shakalaka! ¡Bum! ¡Shakalaka! ¡Bum! ¡Dale todos! ¡Dale todo lo que tengas, güey! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Oh, diablo! Se me acababa la energía, güey Hasta la energía vital Demones Ahí andaba ¡Oh, shit! No, no me digas eso No me digas eso Que ya nos estamos yendo, eh No me digas eso ¡No, güey! ¿Cómo me agarraste ahí, cabrón? ¡Oh! Aguado, aguado Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está el naranjita Ahí está el naranjita Está otro, ahí está otro Eso Lo dimos ¡Ahí estás, papi! ¡Ahí estás, papi! ¡Ya te vas! ¡Ya te vas! ¡Ya te vas! ¡Se fue! Eso creo Eso creo ¿Quién sabe? Bueno, explotó Ya Eso nos da Una tranquilidad superior, muchachos ¡Eso es todo! ¡Pinche perrito! ¡Ve a cómo va en chinga! ¡Velocidad de la luz! ¡Vértebra! ¡Vértebra! Con este juego ¡Ve! Una caquita en C O sea, caquita en B Andamos bien Pero estoy Eso es una diarrea ¡Demonios! ¡Qué pinche asco! ¡Qué pinche asco! Reconozco que no nos fue nada bien, muchachos Nada, nadita bien Después entramos aquí al chingado este Garage este Y no sirvió para nada Para nada, nadita Así que Está muy cañón la historia Esta Y yo pensando que aquí Todo estaba chido Muchachos ¡Demonios! ¡Qué equivocado estaba, muchachos! ¡Qué equivocado me encontraba! A ver, espérame Espérame Vamos a ver qué hay En esta onda No man, ni dinero O sea, qué Qué asco Qué asco Muchachos Yo creo Que aquí vamos a dejar esto Miren 7700 Si tengo 60 pesitos Muchachos 60 varitos Ni paluber Me alcanza ahí ¡Demonios! ¡Demonios! Así que yo creo, muchachos Que aquí vamos a dejar este capítulo Estuvo bastante accidentado Estuvo bastante locochón Les puedo decir que el juego No es para nada Lo que esperaba Yo pensaba que era un juego Más relax, más tranquilo Pero le copiaron Más bien la esencia Sabroso Sabroso A Star Fox Star Fox es un juego Muy complicado, muchachos No cualquiera No cualquiera Así que, muchachos Les prometo que voy a mejorar En este juego Vamos a hacer unos entrenamientos Acá Sentadillas Y acá unos burpees Y cosas así Para rifarnos mejor Ser más ligeros Y poder manejar todo Con Toño, muchachos Así que Si llegaron hasta este punto Consideren suscribirse Y darle un gran like A este video Si algo lo más mínimo Les gustó Yo los veré mañana Con otro videíto Y en unos días Continuamos la historia De los astroperros Con su dificultad Asquerosamente asquerosa Muy, muy complicada, muchachos Yo me voy Cuídense mucho Muchas gracias por ver Y muchas, pero muchas gracias Por apoyar este canalito Si pueden compartir Lo que mejor Díganle Mira este güey También pinche Que todo el juego Díganlo Lo que sea, muchachos Aquí los aceptamos Si quieren comentar algo Yo los leo Así que ya me voy Muchachos Cuídense mucho Gracias por ver Yo soy chat Bye